Las claves, no lo he dicho antes, pero las claves, o sea, el dibujo de las claves, representa de una forma estilizada, y bueno, quizá esto no lo vemos a simple vista, pero representa la nota que tomamos de referencia. Por ejemplo, un ejemplo un poco más claro es la clave de Sol, ¿no? Este dibujo que tiene la clave de Sol, ¿vale? Este diseño es una letra G. Es una letra G, quiero decir, si vemos ahí, más o menos, ¿no? Más o menos, esto es la letra G. Luego ya de ahí, pues empezamos a sacar florituras, ¿no? Así hacia arriba, esta línea ahí al medio, ¿no? Pero más o menos, la clave de Sol, lo que me está dibujando es una letra G. ¿Esto qué quiere decir? En inglés, la nota Sol, en la nomenclatura inglesa, ¿no? La nota Sol es la nota G, o es la letra G. Entonces, ya os digo, bueno, esto viene de antiguo y es un dibujo un poco así, ¿no? Pero más o menos, la clave de Sol lo que me quiere decir es eso, es la letra G, la nota Sol, ¿vale? La clave de Fa, pues también, no sé de qué manera se ve, pero esto es como una F. Ya os digo, a día de hoy, pues no describimos la F así, ¿no? Pero si buscáis un poco por internet, o si os documentáis un poco sobre estos diseños, pues más o menos, esto quiere decir que es una letra F. La nota Fa, en inglés, en la nomenclatura inglesa, ¿no? En la nomenclatura anglosajona, pues se llama F. Y la nota Do, ¿vale? En este caso vamos a poner esta clave de Do ahí en tercera línea, la nota Do es la letra C. Entonces, bueno, pues igual, está, pues no sé muy bien dónde, pero aquí está la letra C, o aunque sea, podemos ver esta C al revés, ¿no? No lo sé. Ya os digo, esto buscad por internet, que lo vais a ver más claro que cómo os lo pueda explicar yo, pero bueno, que sepáis que el diseño de las claves, pues tiene que ver con la letra a la que representan, ¿no? O con la nota a la que representan. Bueno, pues esto era la clave de Do. Tampoco me voy a liar a explicar mucho más, porque bueno, no tiene mucho más. Si vosotros empezáis a tocar un instrumento que utilice la clave de Do, a base de practicar con ella, de escribir y de leer, la vais a aprender a usar. Pero bueno, si no, tampoco merece la pena, quiero decir, para lo que queremos ahora, ¿vale? Lo más estándar es la clave de Sol. Lo que nos interesa es aprender la clave de Sol. A los de piano os interesa la clave de Fa también. Pero bueno, a quien quiera la clave de Do, pues quiero decir, a base de tocar con vuestro instrumento ya lo vais a saber utilizar. De hecho, os diría que, bueno, si necesitáis pillar práctica con la clave de Do, o incluso con la clave de Fa, o si queréis, por curiosidad, ahora mismo, pues, como dije en lecciones anteriores, volved a los vídeos donde hacíamos dictados, en esas primeras lecciones del bloque 1 o del bloque 2, pillad alguno de esos dictados e intentad hacerlo con la clave de Do, a ver qué tal os sale. Al principio será un poco confuso, pero bueno, a base de practicar, a base de hacer unos cuantos dictados, pues ya le vais pillando la práctica, ¿vale? Venga, para terminar la clase vamos a ver unas 2 o 3, creo que 3 claves más que no hemos visto hasta ahora.